En tu corazón, me alegro que ahora sufra Que llores y que humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la debía ganar Pero es tu buena suerte, la espalda te amonciado Para este corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar Mira lo que trae aquí, aquí viene verduras, tortillas de harina ¿A cuál le te gusta? ¿A qué le gusta? Y no son de harina ni me inviten Aquí viene todo lo de verduras Una carnita de pura calidad Porque se va a hacer o no se va a hacer Mira 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 ¿Cómo no voy a llorar? Pantalones Yo te traje 28, no creo que es 30 Mira ¿Te quedas, Frantiquini? Sí 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 Pues aquí te trae el hueco Mira Dijo que te pusiera esta abajo de la camisola Dijo el hueco Te pusiera una de estas ¿Te gustó, Frantiquini? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Entonces qué? No, sí me van a gustar Me encantó ¿Qué va a faltar para la carnita asada? ¿Qué va a faltar para la carnita asada? No, no, no La caguama ¿Qué más? Mmm ¿Y qué? No, eso no Eso no Si me demuestras tu cariño ¿Cariño? ¿Quieres cariño? Ya vengo de rezar una oración Ah Y no se compone mi destino Adiós Acuérdate que siempre te adoré Papá No dejes que me muera en mi pobreza Ya Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas No me voy a ir 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 Mico ¿Pero vas a saludar o qué? No, no, no ¿Saluda tú? ¿Eh? Oiga Una pregunta a usted ¿Y tú que te creías? Jajaja El rey de todo el mundo ¿Qué? Tu eres el rey mico ¿Eh? Y tú que nunca before Capaz de perdonar Jajaja Se va a ser ¿O no se va a hacer la carnita salada?